Apresuradamente, la discusión tomaba tal cariño, allí quedaste muy enfadada. Era mejor dejarlo y no seguir, siempre hay uno que toma la decisión. Apresuradamente, me tuve que marchar, no era posible quedarse allí, ni un minuto más. La discusión tomaba tal cariño, que lo mejor era marcharse de allí. Allí quedaste muy enfadada, mientras que yo me daba la escapada. Era mejor dejarlo y no seguir, lo mejor era cortar de raíz. Siempre hay uno que toma la decisión, y en ese momento a mí me correspondió. No me arrepiento, pues evité lo que inevitablemente podría suceder. Yo por mi lado y tú por el otro lado, no debía de haber confunción. Y lo nuestro había terminado, y evité cualquier discusión. Lo cierto es que fui yo quien se fue, pero con ello fue lo peor, lo que evité. Apresuradamente, me tuve que marchar, no era posible quedarse allí, ni un minuto más. La discusión tomaba tal cariño, que lo mejor era marcharse de allí. Allí quedaste muy enfadada, mientras que yo me daba la escapada. Era mejor dejarlo y no seguir, lo mejor era cortar de raíz. Yo por mi lado y tú por el otro lado, no debía de haber confusión. Lo nuestro había terminado, y evité cualquier discusión. Pero con ello fue lo peor, lo que evité. Con ello fue lo peor, lo que evité.